Oye, cuéntales a ustedes lo que a mí me ha sucedido Es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York una noche buena Que yo preparé una cena pa' invitar a mis paisanos Y en la reunión, todo de españoles, en tiravidas y entre goles Por España se brindó Pues a un gallino beben por la ley seca Y solo que está enfermo desvaya vino Yo para la beso vi hora una receta Y compré la forma más y vino a España Vino a España Vino a España El vino de nuestra tierra Me vivo en tierra extraña Que bien que sabe, se vino Cuanto sabe, lejos de España Por ella brindamos todo Y fue al fin de aquella cena La noche buena, más buena Que soñar pudo Un español Más de pronto se escuchó Un guiramófono sonar Callar a todos, dije yo Y un guiramófono sonar Me hizo suspirar de sola alegría y a todos lloraba Y a nadie reía, todos lloraba Y oyendo esa música, allá en tierra extraña Era nuestra suspira, suspira de España Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!